Desde el gobierno provincial debemos agradeceros a vuestro trabajo y lo haré por partes. Primero a Pablo, ya que estamos en la presentación del torneo. Como decía Ricardo, como excelente embajador, es de los que lleva con orgullo el nombre de Castellón. Con el logo yo cada vez que veo imágenes de él en televisión o en revistas especializadas, en periódicos, veo a ver si va el Castellón-Spain que lleva y lo llevas en un sitio visible para que se vea de dónde es que es de Castellón. Además, tengo que decirlo, esa satisfacción íntima cuando estás viendo algún partido de bola y playa, lógicamente si sé que juega intento verlo, y dicen el jugador de Castellón, el castellonense, y eso yo creo que a todos nos enorgullece. Por tanto, gracias por llevar el nombre de Castellón como lo llevas, con tanto orgullo y tanta representatividad. Por otra parte, al club. Decía hace un momentito Raúl del trabajo. Tenemos que agradecerle el puesto de trabajo a nivel de deporte base, y todos los años tenemos ocasión de tener algún tipo de acto donde hay mucha gente de deporte base, que en definitiva es lo que hace que después podamos tener equipos de élite, como tenemos en la máxima división en Superliga, poder tener en Castellón la representación que tenemos en equipos de Superliga. Y eso gracias a vuestro trabajo. Vuestro trabajo a nivel deportivo y a nivel de colaboración con el gobierno provincial, como lo estáis haciendo, como bien decías, con el circuito provincial, que ya es una realidad, ya lo hemos consolidado y ahí estamos trabajando. Por tanto, gracias también por ese trabajo que hacéis dentro del club y en colaboración. Yo solo estoy súper orgulloso de que el torneo lleve mi nombre. Cuando yo era cadete o infantil no teníamos la opción de jugar un torneo con tantos equipos de fuera, de toda España, y eso motiva a los jugadores que aprovechen el torneo para empezar ya de cara a la liga, con todas las ganas que puedan. Y luego, aparte, agradecer eso a Ricardo, que un poco nació la idea de él del primer torneo. Y ahora, poco a poco, está cogiendo mucho más envergadura. Cada año vienen más equipos de fuera y se está haciendo un referente de un torneo pretemporada que los clubes de la provincia y fuera de la provincia quieren venir a jugar y súper contento de eso. Agradecer también a Raúl, que tantos años lleva peleando, que el club cada año va más y nada más. Por mi parte, solo que disfruten los padres también de la provincia de Castellón, los jugadores del fin de semana, que van a tener horas de boli para jugar con equipos de fuera y nada más. Gracias.